Por amor, hoy he llegado hasta aquí y me enseñaste a vivir con pasión, vivir para servir. De ti lo aprendí, diste vida a una generación y guiaste mis pasos por el mundo con tesión, amar y ser feliz. De ti lo aprendí, seguimos juntas, Claudia desde mi corazón, con Tenocique y su tradición. De ti lo aprendí, seguimos juntas, Claudia desde mi corazón, tienes del cielo la bendición. Yo sí que despierta, Claudia presidenta, escucho como grita la gente, este 7 de junio mi voto es para Claudia. Ah, sí, sí, mujeres bien dispuestas, Claudia presidenta, la gente va gritando contenta, este 7 de junio mi voto es para Claudia. Claudia desde mi corazón, con Claudia Bojorquez, el triunfo está seguro, duro, 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 este 7 de junio mi voto es para Claudia. Los jóvenes tenemos futuro, con Claudia Bojorquez, el triunfo está seguro, el triunfo está seguro, este 7 de junio mi voto es para Claudia. Mi voto es para Claudia Bojorquez. Mi voto es para Claudia, mi voto es para Claudia. Y me avanzamos construyendo esperanza. Mi voto es para Claudia, mi voto es para Claudia. Simple, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Tenosique, te juro, tu gente tendrá futuro, con Claudia estará mi corazón. Tenosique, despierta, Claudia presidenta, escucho como grita la gente, este 7 de junio mi voto es para Claudia. Ah, sí, sí, mujeres bien dispuestas, Claudia presidenta, la gente va gritando contenta, este 7 de junio. Mi voto es para Claudia, está en mi corazón. Con Claudia Bojorquez, el triunfo está seguro, duro, 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 este 7 de junio mi voto es para Claudia. Y yavenes tenemos futuro, con Claudia Bojorquez, el triunfo está seguro, el triunfo está seguro. Este 7 de junio, mi voto es para Claudia. Mi voto es para Claudia Bojorquez. Mi voto es para Claudia Mi voto es para Claudia Y me avanzamos construyendo esperanzas Mi voto es para Claudia Claudia desde mi corazón Gracias por ver el video